¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Temir y Suspiro de los Arrendadores. No conocí a este grupo, pero es un buen tema y bastante sencillo aquí en el saxofón alto. Tiene nada más la melodía que es muy cortita y dos adornos que se usan en el resto del tema también. ¿Y qué más? Tiene ahí una parte a la mitad, después del primer estribillo. Tiene una parte muy bonita, que es como un preludio antes de volver a tocar la melodía. Entonces, el tono para el saxofón es de Do Mayor. Do Mayor, que es para el bajo sexto, y el acordeón viene siendo Mi Bemol Mayor. La melodía la voy a tocar una vez al paso normal y luego empezamos a aprenderla. Entonces, empieza aquí en el sol con la llave de octava. Y durante la lección también trataré de mostrarle así de perfil para que veas dónde se utiliza la llave de octava. Entonces, esta es la melodía. Esa es toda la melodía, incluido el adorno al final, que es el que estaremos usando entre versos. Entonces, primero que nada, vamos otra vez a escuchar esa primera parte. Sol, 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 fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa. Con la llave de octava todo el tiempo. Sol, 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 fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa. Entonces, mucho del trabajo lo está haciendo la lengua. Estás pulsando la caña con la lengua. Entonces, si puedes pronunciar eso, aunque se escuche algo tedioso, te va a ayudar mucho a proyectar esa misma articulación ya cuando estés tocando el saxofón. Sol, 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 fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa. Esa es la primera vez. Y la segunda, subimos un tono. Entonces, ahora en vez de empezar en sol, vamos a empezar aquí en la. La, 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 sol, la, sola, sol, fa, sol. La, 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 sol, la, sol, la, sol, fa, sol. Esas dos partecitas juntas, entonces van a hacer. Y ya nada más El final de la melodía que es Sol, sol, sol Fa, fa, sol Fa, sol, mi Sol, sol, sol Fa, fa Sol, fa, sol, mi Y ya al final de ese adorno También tenemos nada más bajar la escala De re a re Utilizando nada más las notas que están en la escala Entonces es Re, do, si, la, sol, fa, mi Perdón, de re a mi aquí abajo Re, do, si, la, sol, fa, mi Es muy importante dejar de utilizar la llave de octava Cuando estamos ya abajo de este re Y ya después de eso De ese mi Es el adorno que vamos a utilizar también Durante el resto del tema Que es Do, mi, la Sol sostenido, sol natural Entonces Esas son todas las Las partecitas individuales Y ahora Toda la melodía junta A un paso mucho Más lento que la grabación Para que Ojalá me pueda seguir Entonces Entonces Otra vez Todas las notas Desde el principio Van a ser Sol, 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 fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa La, 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 la Sol, la, sol, la, sol, fa, sol Sol, 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 fa, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi Red, do, si, la, sol, fa, mi Do, mi, la, sol Sostenido, sol natural Esa es toda la melodía Y lo importante Es que Que te salgan todas las notas Como son Y aparte de eso Que te salgan con un sonido Bien Bien educado Así que Lo que te recomiendo Es que Toques primero que nada La La escala completa Así En En tonos bien largos Para que te vayas a Vayas fortaleciendo la embocadura Y a la vez Para que La La capacidad De tus pulmones Se vaya aumentando un poco O O más bien No es No es que tus pulmones Vayan a crecer Lo Lo que si va a suceder Es que vas a A desarrollar un poco De mejor técnica Para asegurar que el aire El flujo de aire Sea más constante Y no dejes Por ejemplo Todo el aire Con una Una sola nota Entonces La escala Hay que practicar así Y así sucesivamente Para arriba y para abajo Practicar eso Unos cuantos minutos Al día Y Concentrarte muy bien En el sonido De cada una de las notas Si tienes un afinador También sería bueno Que estés viendo Hacia donde se desvía Cada una de las notas Porque por lo general Los instrumentos No vienen Afinados Perfectamente Entonces Algunas notas Van a estar un poco Más agudas Que otras Y por eso es importante Practicar tonos largos Para que sepas Exactamente Las tendencias De cada una de las notas En el saxofón Y también Eso que ya mencioné Fortalecer la embocadura Y el flujo de aire Hacerlo un poco más Constante Para que no tengas Problemas Como de que se termine El aire muy pronto O en medio de frases Entonces Eso es muy importante Y luego Aprender la melodía Bien lento Y luego Aumentarle la velocidad Gradualmente Hasta que llegues Al punto Como está en la grabación O incluso un poco más Si te la puedes aprender Más rápido De lo que está en la grabación Lo más probable Es que cuando la tengas Que tocar Al tiempo original No vas a tener Ningún problema Entonces Aquí está la melodía Una vez más Simplemente A manera de repaso Y luego ya Seguimos con lo Que nos falta Luego ya empiezan los versos Un verso corto O un párrafo Y el único adorno Que vamos a utilizar Durante Durante los versos O esa parte del tema Es este Y se utiliza cuatro veces Entonces Es un párrafo Y luego ese adorno Sol, la, sol, la Si bemol Si Si bemol Es estos dos Como la Y luego este de aquí De al lado Que también es en armónico De En armónico De la sostenido Lo que quiere decir Que el nombre Es diferente Pero las notas Son igual Entonces Este es si bemol Y también se puede llamar La sostenido Y el adorno Otra vez es Sol, la, sol, la, si, si Sol, la, sola, si, si Ese es el adorno Que vamos a utilizar La mayoría del tiempo Entonces Después de la melodía Después de este adorno Primer, primer, primer frase Y no recuerdo las letras Pero es exactamente Ese orden Que vamos a estar utilizando El primero Entra más rápido Que los demás Porque la frase Es muy corta La siguiente frase Son seis compases Un poco más larga Otra vez Ese mismo adorno Por segunda vez Una tercera vez Con ese mismo adorno Y ya después Después de una cuarta vez Con ese adorno Es una frase otra vez Más corta Y ya este adorno Que tocamos Similar Exactamente el mismo Que tocamos Al final de la melodía Que es nada más Ese es el adorno De preparación al estribillo Y ya durante el estribillo El saxofón no tiene nada Acompaña la voz Nada más el acordeón Y la segunda voz Son treinta compases O sea que es un tiempo Bastante largo Y ya después de eso Entramos con Con lo que te mencionaba Al principio de la lección Que es como un preludio De una partecita Como de De transición Entre Entre el estribillo Y la melodía Para esta parte La voy a tocar una vez Yo solo A paso regular Y luego ya para Decirte las notas Si me acompañas Entonces es Y ya después de eso Empezamos otra vez La melodía Entonces Son nada más Dos leves secciones Son muy poquitas notas Y es muy Muy suave El feeling De esta parte Entonces El primero es Sol 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 Fa Sol Fa Sol Fa Mi Fa Do Do Otra vez Sol 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 Fa Sol Fa Sol Fa Mi Fa Do 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 Y ese do Al final dura Bastante tiempo Son cuatro compases Do 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 Dos compases de silencio One Two 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 Y luego Ya sigue la otra partecita Que es Do 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 La 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 Sol Fa La Si Sol Sol Y también el sol Dura Bastante tiempo Tres o cuatro compases Entonces Esa segunda parte es La 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 Sol Fa La Si Sol Sol y ese cambio de la, si, sol es muy sutil casi ni se alcanza a distinguir o algo así entonces esa parte ya completa va a ser y luego ya entramos otra vez a la melodía y ya después de la melodía seguimos otra vez con los versos los versos son los mismos bueno, si no son las mismas frases y todo eso son la misma cantidad de frases entonces es una frase, el adorno segunda frase, el mismo adorno tercera frase, mismo adorno cuarta frase, mismo adorno quinta frase y el adorno de preparación perdón, de preparación al estribillo que es igual que el que tocamos al final de la melodía y anteriormente do, mi, la, sol, sol natural el estribillo dura la misma cantidad de compases y ahora ya después del estribillo el único que nos queda es el final y déjame nada más bueno, puedes tocarlo de dos maneras en la octava más alta empezando en mi el mi que es con la el más agudo con la llave de octava estos dos con esta parte de tu dedo índice izquierdo y además este de acá también con tu índice derecho es como el final de la melodía que tocamos mi, re, do, si, la, sol, fa, mi pero pues alternativamente puedes tocarlo en esa octava más alta mi, re, do, si, la, sol, fa, mi y al final nada más otra vez mi o puedes tocarlo aquí abajo empezando en mi digitado así y ese es el tiempo entonces ya después del estribillo y esa es toda la melodía es es bastante larga pero lo bueno es que los adornos son muy muy repetitivos así que mucha suerte con este tema y si tienes cualquier pregunta acerca de de esto de la escala o de de cualquier otra cosa de este tema mándame un mensajito y trataré de respondértelo a la mayor brevedad posible y también pues ser de 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 ayuda durante tu aprendizaje así que muchas gracias y aquí estamos a la orden hasta luego